DeLatina, Alia. Y seguimos en DeLatinos y atención porque el próximo sábado 6 de mayo se va a llevar la gran fiesta en el suroeste de Florida en el downtown de Bonita Springs. Están a mi lado Joe Martin, José Martínez de Bonita Boat Center. Welcome to DeLatinos. Bienvenido a DeLatinos y quisiera que nos hable del evento y también de Bonita Boat Center. Estamos muy contentos de ser parte de este evento y queremos invitar a cada familia a que visiten también nuestro nuevo y gran local ubicado al sur de Bonita Beach Road. Tenemos todo tipo de botes para cualquier gusto. Lo más importante también es que tienen atención en español. Daniela Rico está esperando a que usted venga para que sea atendido. ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono que pueden llegar también? El número de teléfono es el 239-992-5777. Y ellos son parte de los patrocinadores que están llevando adelante el evento de Fiesta Bonita. Pero está a mi lado también el alcalde Simons, Mayor Simons. Welcome to DeLatinos. Very excited, ¿no? For sábado 6 de mayo, May 6. Quiero dar gracias a DeLatinos, Univision y Azteca por organizar esta fiesta. Este ha sido un gran año desde que fui electo alcalde y no solo hemos llegado a la comunidad hispana, sino que estamos organizando la mejor fiesta para celebrar junto a la comunidad. ¿Por qué la gente debe ir a este evento? Porque está en un espectacular lugar en el Riverside Park, en Bonita Springs, a lo largo del río, en la Old 41. Será una excelente ocasión para festejar con la familia y amigos. La entrada será gratis y los invitamos a todos para que nos acompañen el sábado 6 a partir de las 4 de la tarde. 4 y 9 p.m. Excelente. Bueno, gracias por la información. Gracias por la información. Ya lo saben, 6 de mayo, la gran fiesta en el suroeste de Florida, en el downtown de Bonita Springs. Los esperamos a todos y es gratis y habrá mucha diversión. Continuamos.